El sector gastronómico y el sector de delivery en Cochabamba han protestado en puertas de la alcaldía con platos de comida y carteles, exigiendo trabajar los días domingo a puertas cerradas. Hay platos que solo domingo se atienden, hay platos que solo domingo se venden como el pique, como viene a ser el chicharrón, entonces necesitamos que sí o sí se aperturen a puertas cerradas, exigimos, no estamos atentando contra la salud, al contrario, estamos pidiendo que se atienda los restaurantes a puertas cerradas y el delivery con estrictas medidas de bioseguridad puedan llevar los productos a los domicilios de las personas que soliciten. Estábamos presentes como asociación de ADECO de deliveries en el COEB, el día que se realizó dicha reunión departamental, hemos presentado nuestra postura públicamente, mi persona ha indicado que necesitamos trabajar los domingos, pero aún así hemos sido obviados y se ha determinado que los domingos van a ser aún restringidos por el mes de febrero. Hoy estamos con los gastrónomos coordinando para que el alcalde nos escuche, caso contrario que hoy no podamos ser escuchados, el día de mañana ya vamos a radicalizar nuestras medidas de presión. Hoy es una marcha pacífica, nos vamos a retirar.